Continuamos, continuamos, continuamos en sol de la tarde. Bueno, continúa el desorden, Doña, a pesar de que a lo interno del Capitolio, ya en las áreas internas, se ha podido someter al orden a una parte de los manifestantes, pero en el área exterior siguen los inconvenientes. La prensa está diciendo no la suspensión de la sesión, sino que ha recesado, porque son conceptos diferentes, para que la gente lo entienda. O sea, que inmediatamente esté controlada la situación, habría de retomarse el tema. Bueno, tenemos a Sofía. Hola, Sofía. Sofía, buenas tardes, que estamos dándole seguimiento. Por supuesto, buenas tardes, Sofía, un abrazo. No nos habíamos visto en Año Nuevo. Así es. Bueno, quiero desearles un año lleno de bendición y salud, porque definitivamente la necesitamos, de estar bendecidos y en salud. Y las noticias como empiezan en este año en nuestro país y en Estados Unidos, pues al parecer la gente no quiere entender que la violencia no lleva a nada bueno. Así mismo. ¿Qué tono tiene de lo que está sucediendo, Sofía? Bueno, lamentable lo que está sucediendo por la democracia del mundo. Queremos aclarar esto sin partidismos políticos. Es importante señalar que Estados Unidos ha sido visto pues como un ente democrático y es impresionante y lamentable ver las imágenes que están saliendo desde la sede del Capitolio. Les digo porque yo misma he caminado el Capitolio, he estado allí y cuando uno pisa esa sede, uno se siente resguardado como si fuera un búnker de seguridad y estar presenciando, aunque sea a través de las imágenes de las diferentes canales de televisión, lo que sucede y ver cómo se ha violentado el respeto a la Constitución, pues deja mucho que decir. Acabo de tener comunicación vía mensaje de texto con nuestro congresista Adriano Espaillat, quien dice que está bien, que está resguardado, que está en su oficina. Al igual que otros congresistas latinos, tanto republicanos como demócratas, que ya han dado declaraciones, todos condenan el hecho de que no puedan ejercer un ejercicio de forma democrática y sobre todo pacífica. Se ha dado un toque de queda. Yo acabo de enlazarme con ustedes ahora, no sé si ya lo han dicho, pero se ha dado un toque de queda en las ciudades de las seis de la tarde. Se ha activado la Guardia Nacional y según las últimas imágenes que hemos visto, lastimosamente hay personas, tanto de los que han protestado y de los que están tratando de evitar lo que está sucediendo, que han salido lastimadas. Eso es la última información que tenemos. Todavía el presidente electo Joe Biden no está preparándose. Se dice que en cualquier momento se va a dirigir a la nación. Tampoco se sabe si el presidente Donald Trump también va a tener algún tipo de declaración. En estos momentos se vive lo que se llama. Ya la dio. Bueno, una tensa calma. Si es pidiendo que dice que a sus personas que lo apoyan, que por favor que permanezcan en calma. Les digo que en el hemiciclo, en el hemiciclo hemos visto imágenes. El hemiciclo es un lugar resguardado, es un lugar que diríamos todos. Hay que guardar respeto, señores. Miren, se ha visto imágenes recientes en las redes sociales y de otros medios que tienen, de los pocos que tienen acceso directo a la sede del Capitolio adentro, donde se han visto manifestantes que están incluso tomando papeles de los senadores que tuvieron que salir y evacuar de forma de emergencia, ¿no? Por alguna razón están grafitando, escribiendo en las paredes del Capitolio, en el hemiciclo, donde se toman las decisiones que marcan la historia en los Estados Unidos. Esa es una falta de respeto impresionante. Es un mal ejemplo para el mundo en momentos donde la humanidad, más allá de la política, está atravesando por una situación de manejo de una pandemia. Pero bueno, vamos a tener que esperar el transcurso de las horas a ver qué sucede. Sofía, ¿qué te parece que el vicepresidente Pence dijo que no iba a aceptar lo que Trump le pidió, de que creara un caos diciendo, no, hay que este reconteo que están haciendo aquí, no lo aceptamos? O sea, el protocolo para ya culminar con la elección del presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta, y que Pence le haya dicho a Trump, no voy a hacer eso que usted quiere. ¿Qué te parece? Yo lo que creo, y yo no quiero ser, yo soy muy ética como periodista, yo lo que quiero es decir lo siguiente, como periodista creo que el vicepresidente de la nación ha hecho lo correcto, es que hay una constitución, y lo que dice la constitución de los Estados Unidos, que es diferente a la de otros países, incluido nuestra nación, República Dominicana, es muy clara. Entonces, independiente de partidos, debe de ceñirse, se debe de seguir las reglas. Los países democráticos deben seguir las reglas. ¡Ay, Dios mío! Los países democráticos deben seguir las reglas. Sí. Entonces, yo creo que el vicepresidente lo que ha hecho, independientemente de una opinión personal mía, es, y lo dijo muy claro, incluso hizo hincapié en cuál parte de la constitución él estaba señalando para lo que dijo durante su presentación. Él no dijo en una opinión personal, yo digo, sino él citó la constitución y luego se pronunció. Sí, es cierto. Yo creo que se portó con mucho interés el vicepresidente Pence. Pues. Con mucho interés, indudablemente. Sofía, ¿cómo tú crees que va a terminar todo esto para el mismo Trump? ¿Tú crees que esto le va a ganar más simpatía? ¿O tú crees que esto puede causarle muchos problemas en el futuro? Si tiene futuro. Señora Consuelo, yo le voy a... Yo tengo miedo a que aparezca uno que le dé un balazo. Ahí no juegan en Estados Unidos. Señora Consuelo, mire, yo trato de ejercer una labor periodística independientemente de lo que como persona yo piense. Yo creo que siempre, en todos los procesos, la mayoría es la que otorga. Si la mayoría es la que va a tomar una decisión, sean republicanos o demócratas, lo vamos a ver. Si la mayoría es la que decide otra cosa, también. Yo creo que a veces nos anticipamos con comentarios. ¿Por Biden? Exacto. Yo estoy hablando de lo que va a pasar de hoy en adelante. De hoy en adelante. Exacto. Una cosa es que tengamos un presidente electo en un proceso democrático. La otra es la opinión de quien quiera opinar y decir si fue un fraude o no. La pregunta es la siguiente. ¿Vivimos en una selva o vivimos en países democráticos? Las leyes están constituidas por seres humanos y deben ser, deberían ser observadas por los ciudadanos en los países en que vivimos. Entonces, yo creo que lo más fácil del mundo es vivir bajo una ley y tratar de obedecer las leyes. Lo que uno piense es irrelevante, porque al final la ley es la ley. Todos podemos pensar lo que queremos. Dice el vicepresidente, dice Fox News, que el vicepresidente Pence acaba de decir que el ataque a nuestro Capitolio no puede ser tolerado. El vicepresidente Pence. O sea, que está muy claro, Pence se ha comportado muy bien, yo entiendo. Yo lo que entiendo es que la violencia. Es irreferente en esta situación. Volvemos a lo mismo. ¿Por dónde tienen que ir las cosas? Mire, sea republicano o demócrata, la gente que es violenta, violenta a procesos. Entonces, vamos ahora a hablar, olvidémonos de las leyes, hablemos de humanidad y salvajismo. Entonces, usted se comporta como humano o usted se comporta como un salvaje. La violencia genera violencia y los procesos, si usted esté de acuerdo o no, para eso existen. Por ejemplo, las leyes, existe ir a un juzgado, existe ir frente a un juez. Si usted no está de acuerdo con algo, o usted piensa que ha sido violentado su derecho, vaya frente a un juez. Y en tema político, esto es muy delicado, porque cada cual asume una posición. Y lo más lamentable es que, independientemente en qué parte del mundo usted viva y qué partido político usted represente, se supone que usted haga un juramento para servir a un pueblo de una manera pacífica y en democracia. Porque se supone que vivimos en democracia. No, entonces hay que esperar también más adelante. Usted recuerda la escena en el Congreso, en el año 2003, cuando apagaron la luz, un amigo nuestro que apagó la luz del Congreso, para evitar la elección. ¿Aquí? ¿Pero tú hablas de aquí? Sí, claro. Para evitar la elección de Alfredo Pacheco, como presidente, que todavía la CDN presenta los videos de los legisladores abajo de los curules. Así mismo están hoy en imagen los senadores de Estados Unidos. Bueno, sí. Bueno, Sofía, muchas gracias. Vamos a hablar con la gente, Lea, en estos minutitos que nos quedan, para que Sofía también pueda participar con nosotros. Adelante. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Sol 106.5 Sol 106.5 De Periodismo Ciudadano, contamos con ustedes adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Feliz año nuevo. Ay, gracias. Al presidente Luis Abinadel, después de la toma de posición en Estados Unidos, que viaje, que planea un viaje a China y otro que se ajunte a Inglaterra. Ellos son los victoriosos de esta guerra geopolítica. Apo, tú quieres que... Pues tú lo que quieres es que le den un golpe de Estado a Luis, los yanquis. Estás tranquilo, muchachos. Déjalo chido, tranquilo. Un hombre que está en plena gracia. Sacarlo de la gracia. No. Estás tranquilo. Mira, muchachos. Al otro día de la toma de posición, tiene que coger para Estados Unidos. Para ningún otro lado. Adiós, vea. Tú eres loco. Buenas tardes. Vamos a hablar con Biden. Consuelo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí. Me hable de la... El diputado Sócrates Pérez te habla, Consuelo. Ay, hola, Sócrates. Mira, eso de echar para atrás el decreto para permitirle a las iglesias que se reúnan, eso va a disparar el pico. Ustedes ven, la mayormente, las personas de avanzada edad son los que van a la iglesia. Que les gustan ir a congregarse. Y son personas que el virus les va a afectar más. Entonces, el presidente debe revisar eso. Pero ellos cumplen su protocolo de que yo voy a las pisas los domingos. Algunas, algunas. ¿Qué es donde no se cumple? Dense cuenta que algunas iglesias... Bueno, pero vamos a ir, él dice que van a la persona de más edad. No, hombre, no. Adelante. Algunas iglesias tienen que estar pidiendo alcohol y cosas para ellos poder cumplir con el protocolo. Algunas iglesias que son en barrio muy pobres. Entonces, deben de revisar eso. Porque eso le puede disparar el pico. Entonces, vamos a pagar todos. Patrón, mire, los números están diciendo hoy, hoy, los números están diciendo que ya han pasado 10 días de la celebración de Navidad. Los números están diciendo hoy que no fueron tan significativos los casos. Bueno, 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 pero él tiene su opinión. Sí, pero yo tengo la mía. Reza en casa, reza en casa. Buenas tardes. No vaya a congregarse, lo quito a congregarse. Reza en su casa. Buenas tardes. A mí me van a exconcar, yo lo sé, pero no me importa. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Gonzalo. Pedro Mejía. Guachupita, por favor. Patrón. A Guachupita, Pedro. Adelante, Pedro. No, tema. El jefe de la policía, la solicitud que le hicimos al sol de la mañana, la entrevista y los comunitarios de Guachupita. ¿Tú te acuerdas que el jefe de la policía dijo que no estaba dispuesto a recibirlos? Sí, pero... Doña Consuelo le habló de ese caso en persona. Sí. Sí, y también otro tema. El presidente debe hacer una reunión con los cuerpos catrense, porque por las redes se están mirando muchas cosas feas de los policías, de los guardias. Aquí va a haber un desastre. ¿Es verdad? ¿Cómo así? Eso es verdad. ¿Qué estás diciendo? Eso es verdad. Han puesto a pelear a los guardias con los policías. Sí, necesariamente. El presidente tiene que hacer algo. ¿Y a dónde yo vivo? ¿Qué? El presidente quiere trabajar, pero no lo están ayudando. El presidente quiere trabajar, pero no lo están ayudando. Pero denme un ejemplo, Pedro. Pedro, Guachupita, dame un ejemplo en las redes. ¿Qué es lo que dicen? Yo tengo 20. Los guardias, las fuerzas aéreas, no sirven. ¿Qué es de militares, gente? Díganle de otra manera, Pedro, que a los guardias no le pueden subir los salarios porque no sirven para nada. A los guardias no, a la policía. No, a los guardias. Es un grupo de policía, doña, que está bailando y haciendo décima y otro grupo uniformado, coreándole, que los guardias de la fuerza aérea no sirven para nada. Ustedes no quieren ni merecen nada. Y por eso todos nos lo dan a nosotros. Una cosa. A ver, compañeros del Sol, ¿saben qué es lo lamentable de todo esto? Yo les voy a dar una perspectiva de lo que está sucediendo. Las redes sociales tienen un poder impresionante. Y a mí como dominicana me preguntan, pero Sofía, ¿qué es lo que está pasando en tu país? Miren, vamos a hacer un llamado a través del Sol de la Tarde a los ciudadanos, más que nada. Todo el mundo hoy día tiene un teléfono y todo el mundo quiere ser periodista y todo el mundo sube un video a mitad, completo, del ángulo que lo vio y con el comentario que quiso, para no decir otra palabra. Señores, tenemos que pensar que el mundo nos ve a través del lente, de una cámara, de un teléfono, colgado a las redes sociales. Hoy día se ve más un Facebook y un Instagram que las noticias en los canales de televisión. Eso es así, Sofía. Todo eso está estudiado. Eso es así. Miren, la imagen de nuestro país debe ser también cuidada a través de lo que se cuelga. Dominicano, dominicano, cuidemos la imagen. No es que vamos a perder un país falso. Aquí está mejor que allá. No creo que dictemos de un lado y del otro lo que debemos estudiar. esta última llamadita, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, patrón? Ay, dime, 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 dime. ¿Cómo tú estás, bendito? Bueno, yo lo único que tengo para decirle, hasta donde yo tengo entendimiento, mi poca capacidad, que mira lo que está pasando en el Capitolio hoy en Estados Unidos. ¿Qué ejemplo le está dando a los países de Latinoamérica y el Caribe para un problema que hay que estar pasando allá? Eso está mandando a los demás países que inviten a los revolucionarios de Estados Unidos para que el Caribe y Latinoamérica hagan lo mismo o peor que están haciendo ellos allá. Oye, oye, Lidia Consuelo, dice que el país más democrático del mundo y mire el ejemplo que le están dando a la sociedad del mundo entero. Gracias, Lidia Consuelo. Nos unimos con Lidia Consuelo. Así mismo, 22, carajo. 22, ya nosotros superamos eso hace 20 años. cojollos, 22 opinando sobre Estados Unidos. Pero es brillante el enfoque de la historia. La última llamada, la última llamadita. Buenas tardes. Qué barbaridad. Sí, buenas tardes. Una cosa, yo lo veo diferente. Yo estoy viendo que a pesar de que hay alguien que quiere imponerse en base a rumores y a mentiras, hay un grupo de hombres en este Capitolio que van, inclusive su propio vicepresidente, sigue la Constitución y no van a caer presos ni van a romper la Constitución independientemente de lo que él diga. O sea, se puede ver el vacío medio lleno o medio vacío. Hay un grupo de hombres en este Capitolio que van a proclamar el que ganó. Y esas son las democracias. El que volvió a poner un huevo en ese Capitolio fue Ted Cruz. ¿Qué dijo Ted Cruz? A mí no me gusta su muchacho. A mí me gustaba, me cae bien. No, a mí no. Pero hoy puso un huevo. No quiere saber de este país ese pendejo. No quiere saber de este país. Hoy puso un huevo. Él fue el que presentó la demanda de Arizona, doña Consuelo. No, tenía que ser. Tenía que ser. Pero un tipo eso es lo que él es. Él no es más nada que eso. Están usando la coyuntura para posicionarse de cara a las próximas presidenciales. Sí, exacto. Eso es lo que están haciendo. Ese es un bestia. Ese es un bestia. Eso es todo. Conmigo que no cuente Ted Cruz. Eso es magnífico. Hazme el favor. Y Trump, con lo que acaba de hacer también, está buscando descartar a Mike Pence como candidato para la próxima elección. Así mismo. Así mismo. Y que se esté tranquilo. Que se esté tranquilo. Que a Epsen, que tenía todos los cuartos del mundo, lo ajorcan en una celda. Y después dijeron que se suicidó. Eso no tiene nada de casual lo que ha sucedido hoy. Lo estoy diciendo. Nada de casual. Nos vamos. Gracias, señores. Gracias, Sofía. Dios te bendiga. Gracias. Gracias a todos y lo que vamos a pedir es de verdad paz. Así mismo. Necesitamos paz para funcionar. Paz para la humanidad. La patología Guará guau. Gua. ¡Gracias!